Buenos días, estamos con Alexander en Buenavista, listos para despegar, vamos a hacer un chequeo de seguridad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estamos perfectos, cuando yo le diga 3, parce, vamos a correr como si donde está ese techo blanco al fondo, mira como corren ellos, viejo, hay que correr harto, no se va a sentar, Alex, ya se sentó, no se va a sentarse, 2, 3, vamos, corre, corre. Muy bien, esta se fue en la señita, como diseñé, la camarita ahí derecha, también la cámara de mano, y vente. ¿Está bien, parcero? Eso, Alex, pon la cámara para donde usted quiera, que se haga un buen videíto, ¿vale? ¿Dónde es Alexander? Todo acá, de Arminio. Ah, bacano. ¿Usted de dónde es? Yo veo en Arminio también. Bueno, Alex, le voy a ir explicando, aquí, pues, usted ya más o menos conoce, pero le voy a mostrar las ciudades que se ven en este momento. Ahí a la izquierda tenemos Caicedonia, que ya es Valle del Cauca, al frente está la Tebaida, y este pequeñito es Barcelona. Y al fondo está, pues, Armenia, pero por la nube no se ve en este momento. Ya, ya todo eso del frente es el baño de Marabeles. Ah, este paisaje acá es muy lindo, hermano. Todo es espectacular. Eso, bajada la camarita, para así. Póngala abajo, mirada. Le daba el parapente, póngala hacia abajo. ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Ah, es que yo ya le ayudo allí afuera con la cámara. ¿Cuánto llevo, verdad? Yo vuelo hace 11 años, Camilo. Eh, perdón, Alexander. ¿Estás apartado? Sí. ¿Siempre acá o a mi ola? La mayoría de veces aquí en el Quindío, sí. Pero en un lado, en muchos sitios también. ¡Oh, sí, es espectacular! ¡Muy bien! ¿Se ha que ese ahí? ¿Se ha que ese ahí, hermano? No. ¿Es en Armenia? Sí, en Armenia. Ok, qué chifra de trabajo este. Sí, volar es bacano. La idea de Alexander es que vamos a tratar de pasar allá adelante de esa antena. ¿Sí la ve? Muy bien, parce. Muy bien, vamos a ir a ese lado para que se vean ellos. Allá a ese lado. Eso, lo que me da ahí está allá ellos, porfa. Eso. Eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, vamos preparándonos Bueno, levanten los pies y vamos a salirnos de la silla Vamos a salirnos, no, bájenlos y salgámonos de la silla que vamos a caminar Muy bien Muy bien, parcero, que se me ha ido un segundito ¿Cómo estás? Vente a ver Listo, despídase del viejito Alexander